¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada al igual que la estamos teniendo nosotros. Amigos, llegó el jueves y con esto nos vamos a conocer un nuevo lugar. En realidad ya lo nombraron y ahora lo queremos conocer. Ya lo hemos visto así como un pantallazo. ¿Y por qué lo nombró? Porque España Total, nuestro buen amigo Tony, lo mencionó y ahora nos trae un resumen de las murallas de Ávila. Dijimos, queremos ver algo de las murallas de Ávila. Lo dije en varios videos y al final tenemos las murallas de Ávila. España Total, entonces, las murallas de Ávila. Y si el video que proponemos entonces para dedicamos el video de hoy a un increíble monumento que puedes visitar en España. Acompáñanos en un viaje a Ávila, donde vamos a conocer y pasear por su espléndida muralla medieval. Hola, ¿qué tal? Soy Tony y esto es España Total. Bienvenidos al canal de España Total, donde compartimos consejos e información sobre viajes por España. Y hoy ponemos rumbo a la región de Castilla y León, más específicamente para una ciudad muy importante de la comunidad autónoma como es Ávila. Te queremos presentar la muralla más famosa de España y la mejor conservada también. La muralla de Ávila es una de las imágenes más queridas y conocidas de la ciudad. Te vamos a contar qué es exactamente la muralla de Ávila, cuál es su historia y quédate hasta el final porque te vamos a explicar cómo la puedes visitar. La muralla de Ávila es una gigantesca barrera defensiva con una extensión total de más de dos kilómetros y medio. La muralla rodea por completo al centro histórico de la ciudad y, como mencionamos al principio del vídeo, es la muralla mejor conservada de España y una de las más espléndidas de Europa. En total, la muralla suma un total de 87 torres, conocidas también con el término de cubos. Para atravesar la muralla existen nueve puertas, algunas de las cuales son realmente espectaculares. Como la puerta del Alcázar, que más parece el acceso a un castillo inexpugnable, con sus grandes torres defensivas protegiendo la ciudad. De hecho, es así como uno se siende cuando entra en el centro antiguo de Ávila como si estuviera penetrando en un castillo. Es muy fácil recorrer el perímetro completo de la muralla por la parte exterior. Donde no hay aceras, hay senderos en buen estado. Y la contemplación de la muralla desde fuera es una vista gloriosa. Contemplar la muralla desde el interior ya es otra cosa. En algunos puntos es fácil, pero en otros se encuentra pegada a casas, palacios o incluso a la catedral. Y vamos a hablar ahora de la historia de la muralla. La muralla fue construida sobre lo que probablemente fue una estructura defensiva más antigua. La muralla, tal y como la vemos hoy, es una obra erigida en la Edad Media, a lo largo del siglo XII. La ciudad fue creciendo, tanto dentro como fuera del perímetro protegido por la muralla. Inclusive, algunos edificios construidos con posterioridad a la muralla fueron integrados en su perímetro, como ocurre con el ábside de la catedral. Cuando pases por la parte externa de la muralla, verás como el ábside de la catedral acompaña la curva de la muralla. No se tiene la seguridad absoluta de quién pudo construir la muralla, pero es muy probable que la mano de obra fuera tanto cristiana como mudéjar, recordando que los mudéjares fueron los musulmanes que se quedaron en la península ibérica, convertidos al cristianismo después de la expulsión de los árabes en 1492. La altura de la muralla varía dependiendo del terreno sobre la que está construida. La parte este de la muralla era más vulnerable y por eso en ella se construyeron puertas más reforzadas. El estado de conservación de la muralla es sorprendentemente bueno, aunque a lo largo de los siglos fueron realizadas diferentes intervenciones para mejorarla o para asegurar su conservación. Y ahora vamos a hablar de la parte más lúdica de la muralla, porque además de poder contemplarla desde fuera o desde dentro, desde el centro antiguo de Ávila, se puede recorrer por su parte superior, lo que es divertidísimo. Y ya no os contamos si estuvierais viajando con niños. Y si te gustan este tipo de consejos y eres nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas y no te olvides de darle al botón de las notificaciones para que te avise, el sistema te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Pues vamos con la visita a la muralla. La entrada se hace por la puerta del peso de... Perdón, me asusté un poco con el ruido. No sé. ¿Ah, sí? No, no, no. La harina. También conocida como Puerta de los Leales, Puerta de la Catedral o Puerta de las Carnicerías. Está justo a la derecha de la parte trasera de la catedral. A la derecha de la puerta, por donde se entra la ciudad, hay una pequeña puerta muy bien identificada donde está el acceso a la muralla. Dentro del edificio hay una pequeña oficina de turismo y la subida a la muralla. Cuando llegues a la parte superior de la muralla vas a salir muy cerca de la catedral y vas a poder contemplar de cerca el Cimorro, que es el nombre que recibe la parte del ábside que quedó integrada en la muralla. Qué buena idea. Catedral y muralla al mismo tiempo. Vas a comenzar a recorrer la muralla en ese punto. Vas a ver que el camino está muy bien y es bastante seguro, lo que es una buena noticia, porque la altura con respecto a la calle es considerable en algunos puntos del recorrido. Aprovecha para ir mirando siempre hacia adentro y hacia fuera de la muralla porque hay lugares interesantes a ambos lados. En lo alto de algunas de las torres hay objetos artísticos y paneles con explicaciones. Conforme vas paseando por lo alto de la muralla vas dejando la catedral atrás. Desde lo alto de la muralla hay una vista muy bonita de la Basílica de Sabin Vicente. La Basílica es una de las atracciones imperdibles de la Ávila Extramuros. Y justo después de la Basílica la muralla gira a la izquierda, permitiendo ahora contemplar otra parte diferente de la ciudad de Ávila que se extiende más allá de la muralla. Si tienes un móvil, un celular con acceso a internet, puedes ir escuchando los diferentes puntos de la audiodía que te va explicando la muralla y te ayuda a entender mejor la obra. Esta parte del recorrido por la muralla ofrece alguna de las vistas más bonitas de la misma, tanto de la parte interna como de la externa. No dejes de subir alguna de las torres desde donde la vista mejora todavía más. Como ya hemos repetido varias veces, el estado de conservación de la muralla es excelente y un gran trecho de la misma es accesible hasta para personas en sillas de ruedas. El pedazo final de la muralla es el más alejado de la catedral donde termina la visita. Puedes terminar el paseo en la puerta del puente por donde entran los usuarios de sillas de ruedas. Si encajara en tu programación, te recomendamos que hagas la visita a la muralla por la tarde. Y eso porque el punto final del paseo está muy cerca de la subida a los cuatro postes, un punto imperdible de Ávila que recomendamos visitar al atardecer y sobre el que hablamos en el vídeo que dedicamos a qué hacer en Ávila. De hecho, cuando estés en la parte de fuera de la muralla, no te pierdas la maravillosa vista que hay a partir de la esplanada que hay delante del centro de exposiciones y congresos. Esa vista, que es preciosa durante el día, es igualmente encantadora para la noche. Lo de la iluminación, ya lo hemos dicho más una vez. Yo hoy justo lo hablo con unas compañías de trabajo. No me canso de esa situación. Cómo cambian los edificios con la iluminación. Acá lo manejan al dedico. Está de sol en los cuatro postes. Cuando vuelvas al centro de Ávila, no lo hagas por dentro del casco antiguo, sino siguiendo la parte externa de la muralla, ahora iluminada, porque es una visión preciosa. Lógicamente, no se paga para contemplar la muralla desde fuera, pero para hacer el recorrido por la parte superior hay que comprar una entrada. En la descripción del vídeo vamos a dejar un enlace a la web de la muralla, donde podrás consultar los horarios y precios actualizados. La entrada no es muy cara. Si quieres saber nuestra opinión, el paseo por la muralla es precioso y vale muchísimo la pena. La tarjeta turística Visit Ávila, sobre la que hablamos en el vídeo sobre qué hacer en Ávila, incluye la subida a la muralla, además de otros monumentos importantes en la ciudad. Y con la entrada para la muralla llegamos al final del vídeo. Si te interesa saber cómo llegar a Ávila, no te pierdas el vídeo en el que explicamos cómo ir de Ávila a Madrid. Y si quieres saber qué hacer en la ciudad, no te pierdas el otro vídeo que hemos mencionado varias veces, qué hacer en Ávila. Si tienes cualquier duda sobre la muralla de Ávila, aprovecha la caja de comentarios para dejar tu pregunta. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta. Y si eres nuevo en el canal y no quieres perderte ningún vídeo, aprovecha el botón que va a aparecer ahora en la pantalla para suscribirte. Quién sabe si no nos vemos viajando por Ávila. Un abrazo para todos y para todas. Hasta el próximo vídeo. Excelente vídeo, como siempre, de España Total. Muy conciso, muy al punto y la verdad que con la información necesaria. Qué linda la historia de la muralla de Ávila. Muy interesante para seguir investigando y la verdad que un lugar ideal para conocer. Sí, la verdad que sí. Me parece fantástico y la verdad que me da mucho recorrido. Me gusta eso de la autoguía, porque vos no dependés de alguien, de un horario, lo hacés a tu tiempo, a tu modo. Si te querés parar media hora mirando una sola, un lugar, lo podés hacer. Lo podés hacer, podés investigar de a poquito. Está bueno eso, digamos. Esa disponibilidad. Me parece fantástico. Me parece una excelente idea, así como también, por supuesto, espero y deseo que ustedes lo hayan disfrutado y les haya parecido una buena idea también la elección del vídeo, tanto como a nosotros. Ya saben, si les gustó, denle me gusta, suscríbanse, dejen sus recomendaciones y compartanlo y vayan a la de España Total. Exactamente. Dejen suscríbanse, aprovechen los vídeos que están buenísimos, tienen muy buenos vídeos, muy interesantes. Sí, la recomendación es bicentena, ustedes que están en la sala. Exactamente. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que terminen muy bien la semana y nos vemos el sábado con el humor y un nuevo vídeo. Un abrazo muy grande y nos vemos la próxima. Chau, chau. Adiós.